Y ahorita venimos a la estética a recoger los lentes de Atsushi Muy buenos días Vamos ahora hacia Shinjuku Vamos a encontrarnos con un amigo que se llama Kazuu, Kazuu, Kazuu Kazuu para los cuates Y vamos a ir a comer algo No sabemos aún que vamos a ir a comer Pero algo vamos a comer En otras palabras Despacito Corrección Estamos viendo para O sea O sea En otras palabras Despacito O sea 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 Vamos a comer aquí en este lugar que es de Udon, esto de aquí es de maquinita, entonces escoges en uno de estos lo que quieres, pones el billetito, también está escupiendo el Sushi, espera, 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 vale, esto de aquí va a ser una pequeña ceremonia de sushi, de un regalo que le trajo a Katsu, y eh, 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 ¿s salmonos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo está el frío? ¿Cómo estás? ¿Cómo te las leyes? ¿Qué te hace el arloje? ¡Nos he conocido! ¡A verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Chequense nada más eso! ¡Sugoy ne! ¿De qué pediste? De honguitos ¿De honguitos? 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 Entonces se pone este estudón aquí y ya al final este caldito se pone en el plato y ya se toma así combinado ¡Itadakimasu! ¡Hora de un café! Mi Jimenita me roba las monedas como siempre Pues bien ya comimos súper rico estuvo buenísimo el honguit y ahorita venimos a la estética a recoger los lentes de ¡Atsushi! Que ordenados sus lentes y apenas se los van a traer ahorita y vamos a ser hermanitos de lentes porque como el mismito modelo entonces va a ser chistoso bueno eso supongo este de aquí se le súper antojó a Jimenita ¿Cuál quieres Jimenita? Creo que es Chai Cocoa Chai Cocoa ¡Wow! Se ve bueno Jimenita pero debe tener como 13.000 calorías cada vaso ¿no? Pues nos quedamos con las ganas de ese porque no había lugar entonces vamos a ir a buscar otra cafetería ¿Cierto? hay mucha gente en Japón habitación mucha gente por fin encontramos un restaurante con lugar que no había en ningún lado y es aquí en este que se llama Gusto y ellos le llaman gasto y pedimos esto que es el drink bag entonces todo lo que quieras te puede servir Imanani Onomo Ah... 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 Pedí este que es un poste de helado y pancito pero este que pidió sushi está súper raro ¿Qué es esto? Es... 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 ¿También? Es... 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 Este es un poste muy japonés que tiene helado de macha los red beans Ehm... Eso blanco que es como mochi Ajá Y... Kinako Eh... Jimenita, ¿qué pediste? Yo pedí New York con Kisuke Mmm... Se ve bueno Aquí hay unas maquinitas como las de hora de un café y quisimos sacar una a ver si nos salía el del café pero no, nos salió la de Coca-Cola Igual está padre, ¿no? Aquí hay unos ajolotes bien padres ¿Qué es? ¿Qué es? Ajolote México ¿Qué es? ¡Sabes! El café Valió la pena todo ese ejercicio Vieron esta alcancía en los videos de Facebook Está bien padre, ¿no? Con ganas de comprarla Cuatro mil ochocientos yenes Unos novecientos pesos mexicanos Creo que te pareces Pues bueno, el día de hoy ha sido un día muy social Acabamos de dejar a Tsuji y a Katsu y su esposa Y ahorita vamos a ver a unos amigos de Jimenita Jimenita se quedó así de ¿A quién? No, es que no sabía cómo decirlo Vamos a ver a unos amigos de Jimenita Que de hecho, íbamos con él en la primaria, ¿no? Ajá En la primaria y se vienen a encontrar ahora en Japón Loco, ¿no? Bueno, hay que hacer una corrección No eran de la primaria Se conocen desde el kinder O pre-primaria O sea, está cañón Y bueno Hasta ahora se viene en la reunión Loco, ¿no? ¡Gracias! 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 Hola muchachones ¿Cómo ven Japón? ¿Cómo están? Bien, precioso Él iba con Jimenita en el kinder La pre-primaria La pre-primaria ¿Pueden creer eso? Ay, la comida sigue llegando y llegando Mmm, yomi-yomi Yomi-yomi Yo Ya se van, que difícil se me hace Pues muy bien, requeridos, hemos llegado al final de este día Y por tanto, de este video Esperamos que les haya gustado, dejen sus comentarios Pongan dedito para arriba Suscríbanse los que no lo hayan hecho Recuerden, hashtag Jimenita para presidenta Despídete Jimenita Adiós Adiós Adiós